Hola mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Y espero que se encuentren bien, que son mis mejores deseos para toda la gente, para todos. Pues yo me encuentro bien. El día de hoy les voy a enseñar a preparar una comida de guerrero, y es de la costa. Esta vez quise prepararles unos mariscos, muy poquito, nomás para enseñarles cómo se prepara. De todos modos, para que sepan que les van a dar a los que están ancianitos, y a los niños, y a cualquier persona que lo quiera comer. Este caldo tiene mucha vitamina y le sirve mucho a los señores ya ancianitos, para que estén mejor. A los enfermos también, y lo que les voy a preparar es caldito de camarón, con chile guajillo, zanahoria, y unas papitas, para que lleve todo el caldito y esté bueno. Espero que les guste, como se los voy a preparar, vamos a ver ahorita. Yo voy a utilizar un cuastito de camarón. Estos camarones ya están pelados y ya están lavados, bien lavaditos. Y voy a utilizar dos zanahorias y dos papitas, para echarle al caldito, porque es poquito, por eso le voy a poner esto. Tres dientitos de ajo. Un cubo de caldo de pollo. Y seis chilitos guajillo, ese que no pica, y dos litros y medio de agua, dos litros para el caldito, y medio para moler los chilitos. Y al último, cuando está hirviendo, también vamos a utilizar una ramita de hipazote, y vamos a ver que les va a gustar el caldito, con su sabor del hipazote. Sale muy bueno, con sus papitas y sus zanahorias, pues está bien sabroso el caldito. Y vamos a traer la ramita de hipazote, afuera, ahí donde estoy, donde lo tengo. El hipazote, este es, ahorita lo vamos a cortar. Estos todas son plantitas de hipazote. Estos todas las tengo aquí, y hay allí en el piso, y tengo mis flores, tengo mis florecitas. Bueno, y vamos a preparar el caldito, y verán que les va a gustar mucho, con el saborcito de esta plantita. Hipazote, está muy bueno, y voy a lavarlo ahorita, para hacer mi alicantito. Y en algunos lugares les dicen paico, pero su nombre es epazote, y es bueno para así, para el dolor de estómago. Y se sabe que calma los nervios también, disminuye los cólicos, cuando están en sus días, es bueno. Y desparasita también, a los que están lubricientos. Delen a sus maridos. Pero siempre pregúntenle a un doctor, antes de usarlo. Para la comida no le hace mal a ninguno. Le pongo a los chilaquiles, le pongo al cantito de camarón, y le pongo al menudo. Y es un sabor muy bueno para la comida, pero con medida, una ramita, con medida, para que no lleve mucho. Bueno, les voy a decir cómo se va a comer el caldo. Se puede acompañar con rebanaditas de bolillo. Este pan es bolillo, y si quieren pues con tortilla, pues también, como quieran. Y lo voy a partir ahorita. Está como los guachos, híjole, híjole. Aquí está, ya el bolillito rebanado, que es pan blanco. Pues si quieren, para el caldito de camarón. Y si quieren también, ponerle al caldito, ya cuando lo tengan servido. Cebollita, se le puede poner. Y si no les gusta con cebollita, pues no. Y ya voy a rebanarla. Y aquí está la cebollita, para el que le guste con cebollita. Aquí está. Y también les voy a poner el limoncito, el caldito. Y voy a lavar las zanahorias, ahorita, y los chilitos, para molerlo. Voy a moler el chilito para el caldito. Y le voy a poner los ajos, también. Y voy a moler el chilito. Y voy a guisar el chile, para hacer el caldito. Bueno, ya calentó el aceite, voy a guisar el chilito, al caldito. Ahora le voy a vaciar un litro de agua. Le voy a poner un litro de agüita más, por lo que va a hervir. Y le voy a poner el cubo de caldo de pollo. Voy a empezar a partir las zanahorias, y las papitas que le voy a poner al caldito. Ya lavada, todo, todo está lavado. Le voy a poner la salita al chilito que está hirviendo. Ya, ya está bien. Y le voy a poner la rama de pasote al caldo, para que hierva dentro y ya. Voy a empezar a pelar las papitas que le voy a poner al caldito. ¡Ay! A ver si quieres, yo te las termino de pelar. No, te vas a cortar. Ahora sí salió picocito con los chiles que me compró tu mamá ahí en la tienda. Intenté pelar la papa con el pelador, pero no pude. Mucha gente lo ha estado pidiendo, pero no puedo yo. Y para mí es más fácil pelarlas con el cuchillo. Ya vieron que no pude. Ya salió picocito. Pero todo suave que sale bueno. Mira, ya está queriendo hervir, ya está saliendo humito. Mira, pruébalo. Le voy a poner ya lo demás aquí al caldito, para que se cose. Bueno, ya le voy a poner los camarones, para que se empiecen a cocer. Y si ustedes, cuando hagan su caldito, quieren breírlos, fríalos. Y si no, aunque sea, así se puede. Y aquí van ya para la cacerola. Ahora sí, miren. Ay, cuáles. Aquí está, para que quede ya como dijo tu mamá, quede limpio. Bueno, ya ahorita me voy a calentar unas tortillitas, para probar el caldito. A ver cómo salió. Ahí te la vamos a hacer la prueba, si Dios quiere. Porque no quiere. Ay, le iba a echar así. Pues ahorita las voy a calentar en esta cacerolita. Bueno, pues ahora me voy a tomar el caldito, a ver cómo salió. Me voy a servir. Bueno, mi gente, vamos a probar el caldito, a ver qué tal salió. Y vamos a empezar. Ya lo empecé a probar. Está muy bueno. Que hagan para sus señores viejitos. Busquen chiles que no estén picosos, para que se lo puedan tomar. Pero no tan picoso, para los ancianitos, pues. Y que lo prueben, así como lo hice, con papitas, zanahoria. No toda la gente le pone, pero yo le pongo y sale muy bueno. Y su ramita de hipazote. Este es un caldo que tiene mucha vitamina. Y por eso lo hago. Y aquí, anden, le vamos a comer. Y saludos para todos los que me están viendo. Muchas gracias por todo, por todo. Y que estén bien. Son mis mejores deseos. De que no les pase nada y que estén bien. Que no sientan ninguna cosa mala. Y que Diosito me los bendiga ahora y siempre. Yo de todos modos, como quiera que sea, yo pido por toda la gente. Yo pido por ellos. Aquí tengo mi juguito de manzana. Que me pusieron aquí, por un ladito. Para que me baje la tortilla. Espero que también ustedes hagan estos guisitos. A ver si les gustan. Y muchas gracias por todo. Y les voy a seguir preparando unas recetitas de mariscos. A ver si les gusta como los hacen en Guerrero. Porque en cada parte tiene su modo de guisar. De todo pueden saber, queriéndolo hacer. Y muchas gracias por todo. Y que estén bien. Hasta luego. Me voy a seguir comiendo mi caldito.